¿Alguno de te has preguntado cuál es el mejor equipo en la historia de FIFA? Hoy lo vamos a crear, pero necesitamos una plantilla 199, 99 de valoración y 100 de química. Tenemos el equipo vacío, con 0 de química y 0 de valoración, así que necesitamos un portero. Y aquí realmente hay dos opciones, Allison, que no le tengo, pero tampoco lo necesitamos, o Donnarumma, el único portero media 99 del juego. Primero de todos los 99 ya está en el equipo. Este año vamos a cambiar las cosas, porque en anteriores FIFA es como el 22 y el 21, lo máximo que se podía conseguir era un 198. Y ahora vamos a ir por lateral derecho, pero es que aquí hay un problema. Hay tres laterales derechos, Córdoba, Marcos Llorente y Sbastegar, pero ni uno tiene ni media 98 ni media 99, así que medias 97 no nos sirven. En este momento teníamos que cambiar la formación. Estuve probando unas cuantas distintas, pero al final acabé eligiendo esta. Vale, ahora sí, no podemos meter laterales en esta formación. Y existían dos centrales 99 en FIFA. Por aquí tengo uno que ahora mismo sale medio centro, pero tranquilos. Después de un cambio de posición, ya tenemos aquí a Mataus con 100 de química, que nos sube la valoración a 32 y la química a 6. Recordad que este año no es 100 de química, es 33 el 100 de química, pero bueno, vamos por buen camino. Y ahora mismo todo ha empezado bien, pero veréis cuando empiecen a faltar jugadores en posiciones realmente caras. Y claro, nuestro siguiente jugador tiene que ser de Clan Rise, que el otro día, por si acaso, me hice el SBC del Arsenal y el SBC del Manchester United. El que ganase mejoraba 99 y acabo ganando el Arsenal con gol de Clan Rise, es histórico. Pero ahora mismo tengo un problema, no me sale de Clan Rise como central, no lo encuentro por ningún lado. Estuve buscando por todo el club, de arriba a abajo, de arriba a abajo, y no había absolutamente nada. Así que tenemos un problema serio porque lo tenía hecho y era un 99. Y como no quiero fallar en meter otro 99 en defensa, por ahora, ya que estoy a una plantilla de completar a Thierry Henry, voy a completarlo. La chica cabela, plantilla de plata, y cono con el star, francés, delantero, Thierry Henry. Voy a poner a Thierry Henry aquí abajo, que sí que me sube la valoración, obviamente no la química. En un futuro le cambiaremos, pero por ahora el parche 99 está bien. Y al otro lado ya no quedaban centrales 99, solo quedan 98, es que hay dos. Lucio, que vale 2 millones y medio, no me ha tocado. O Kim Miyae, que lo tengo por aquí. Pero tengo unos player picks por aquí en los que nos puede llegar a tocar Lucio. Este de icono obviamente no lo vamos a abrir porque es para un futuro, para sacar un icono muy difícil de sacar. Pero abrí el primero. Nah, este es coreano, no es Lucio, yo necesito Lucio. Vale, por aquí tenemos el siguiente player pick, que es realmente bueno. Y lo voy a tapar con Lucio a ver si sale. Por aquí va ayer... Nah, pero no es Lucio. Siguiente... Futi, ¿puede ser? ¿Puede ser? Radamel Falcao, no es exactamente lo que necesito ahora, no es exactamente lo que necesito. Siguiente... Vale, este es Futi, lo voy a dejar para luego. Nah, Godwin nada, y este nada. Pedro González, hay un Futi en el medio. Por favor, Lucio o Messi. ¡Lucio! ¡Sí! ¡Lucio! ¡Lucio! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vamos, justo el que necesita. Justo el que necesitaba. Obviamente me quedo con Lucio. Increíble. 5 millares para el banquillo y Lucio titular. Vale, ahora mismo podríamos ir con el extremo derecho, que aquí realmente son dos jugadores. Pero son dos jugadores que tenemos que sacar en un futuro en sobre. Muy difícil. Uno de ellos lo tuve que descartar la semana pasada, por eso no lo tengo. Así que vamos a pasar con el medio, que aquí hay mucho medio con 99. Nah, es broma. Solo hay tres y uno de ellos lo tengo de central aquí abajo. Entonces, el primero es Zidane, que creo que lo tengo hecho, pero no lo sé. ¿Zidane? Sí, aquí está, menos mal. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Zidane era uno de los SVT más difíciles de hacer. Eran más de 20 plantillas. En total valía 2 millones. Pero bueno, Zidane para adentro que me sube la valoración a 72. Madre mía el equipo que estamos haciendo. Luego un partido, esto tiene que ser un 12-0 a favor. Y completar el mejor equipo en la historia de FIFA no es suficiente. Una vez que hayamos completado el mejor equipo, iremos a jugar un partido con él. En caso de no ganar por más de 5 goles, tendremos que descartar jugadores del equipo. Y vale, uno de los dos del medio es Zinedine Zidane. Y a su lado tenemos un jugador que no lo tengo hecho ahora mismo, pero lo podemos conseguir. Y no, no es De Bruyne. Que ese De Bruyne era prácticamente imposible conseguir a día de hoy. Es más, estuve bastante tiempo completando SVCs detrás de cámaras. Y literalmente estamos a un SVC de acabar a Jude Bellingham. Pensaba que no me daba porque el FIFA últimamente me va muy mal. Y que me iba a tocar meter a Odegaard de medio centro. Aunque cuidado, porque a última hora tuvimos un fallo. Voy a meter a Bellingham dentro del SVC Bellingham y todas estas medias. Pero claro, mirar mi club. No hay nada. No hay nada. Solo platas. No hay nada, está vacío. Y además no podía grindear medias 85 porque tenía la tienda ocupada. No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Necesito a Jude Bellingham para seguir avanzando en el equipo. Vale, ya lo he acabado. Acabé encontrando un Sony, un Gullit que tenía por el club. Pero no creéis que me hace mucha gracia meter a un Gullit de 94 aquí. A ver, es un jugador que vale un millón de monedas. Aún así lo acabé entregando para completar a Jude. Y ahora sí, inglés, Real Madrid, Jude Bellingham. Puedo tirar a este Odegaard al banquillo. Y a este Jude meterle de titular que nos sube la valoración a 81. Y la química a 12. Lo único, ahora que lo estoy pensando, vamos a tener un gran problema de cara al futuro. Porque no da química con nadie. Donnarumma, Lucio, Zidane y Mataus dan toda la química. Pero es que Bellingham no da nada. Y ahora podríamos ir con el extremo derecho, pero ya os he dicho que lo vamos a dejar para luego. Y vamos a ir con el extremo izquierdo. Y por la izquierda tenemos cuatro opciones. Pelé, Neymar Jr., este Bellingham que tenemos aquí de medio centro meter al extremo izquierdo. O la definitiva Rafaelao SBC. Que también me queda una plantilla para acabar. La más cara de todas. Lo que pasa es que aquí tenemos el mismo problema que antes, pero mayor porque ya no tengo ni una sola media. Así que vamos a cambiar de plan y vamos a ir a por el extremo derecho. Pelé. Por eso me he hecho un player pick icono más 93. Que lo voy a tapar con esta foto de Pelé. Antes ha salido bien. Vamos a ver si ahora nos puede salir bien. Vale, vamos con el primero. ¿Puede ser Pelé? Balak, no. No, no, no. No es Pelé. Siguiente, seguimos. Nah, este no es Pelé. Owen. Por favor, tiene que ser metamorfo. Este tampoco. Con la Champions parece muy bien. Necesito a Pelé, por favor. Vale, es de la promoción. Pelé, 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 Pelé. No, Van Persie, no. Nos queda uno. Puede llegar a ser Pelé. Es de la promoción de Pelé. Rijard. Necesito a Edson Arantes, no, a Cimento, Pelé. Aún así escogía a Van Persie. No tengo medias para Leo, así que me toca grindear más 85. Vale, he estado grindeando. Vamos a meter grandes jugadores en SBC, como Carvajal y Griezmann. Pero ahora sí, por fin, tenemos a Rafael Leao. Otro 99 para el equipo. Que, cuidado, ahora no da química. Pero después de una mejora sí. Que nos deja el equipo con 87 de valoración y 15 de química. Seguimos, pero tengo una muy, muy buena noticia para daros. Es más, podemos meter a Henry de aquí de SD. Que con este cambio da toda la química. Porque sí. He encontrado a Declan Race. No le he metido un SBC. No sé lo que me pasó ayer, pero está aquí. Declan Race, 99. Pensaba que la había perdido haciendo más 85, pero por suerte no. No, tenemos central para el equipo. Que calma, porque nos quedamos ahora con 91 de valoración, pero sin química. Eso sí, le meto un cambiazo y ya estaría. Increíble el equipazo que estamos montando, ¿eh? 91 de valoración, 20 de química. También he metido un entrenador inglés para que linkea a los dos, pero es que no le suma nada. Eso sí, toca así ir con el delantero centro. Y aquí hay bastantes opciones. Cristiano, Messi, Lewandowski o el último, el que voy a meter. El SBC de Erling Haaland, que creo que me lo hice. Por favor, por favor, por favor, no está, no lo tengo hecho. No está a ningún lado, literalmente me lo he tenido que hacer. No lo tengo tampoco por aquí. No, 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 no. A este, a este igual sí que me lo, no me lo creo. ¡No! Está aquí, menos mal. No sé por qué no me salía. Menos mal. Erling Haaland, menos mal. Madre mía, nos deja con 95 valoración y 24 de química. Menos mal, no me lo podía creer, de verdad. Menos mal. Sin Erling Haaland nos quedábamos sin 199. Y en estos momentos nos quedan dos huecos en la plantilla. Es decir, necesitamos dos 99. O eso pensaba hasta ahora. Pero al haber en contra de Clan Race, que es 99, nos da la opción de necesitar un 99 y otro 98. Es decir, aquí puedo meter a Del Piero y nos faltaría un 99 de extremo derecho. Eso sí, ya que metí a Del Piero por aquí, no se puede quedar ni Ronaldinho, ni Gobou, ni Marquisio fuera del equipo. Aquí tenemos un banquillo de lujo. Pero vamos con lo importante. Necesitamos un extremo derecho media 99. Como he dicho antes, lo descarté a ese Pelé hace una semana. Y no tengo ni a Messi ni a Pelé, que son las únicas dos opciones. Por lo tanto, va a haber que sacarlo en sobre. Por aquí tengo dos player picks más 94. Oportunidad increíble para sacar a Messi, Neymar o Mbappé. Vamos con el primero. ¡Directo! Alisson media 98, pero no es Messi. El segundo lo íbamos a abrir con Messi Prime. Vale, debajo puede estar. Por favor. Insigne, lamentable. Este es Messi, este es Messi, este es Messi. No, Di María. Mismo país, mismo todo, pero no, Di María no. Leo, Ismolarec. Nada. Y el último, Messi en el último va. Baby, Pelé, también media 98, pero no nos vale. Nada, 2,98. El 99 está muy cerca. Y es que lo tenemos que sacar porque solo nos faltaba un hueco en el equipo. Y estuvimos dos días seguidos haciendo SBCs player pick uno tras otro. De uno a 200. Y de 200 hasta 500. Y no nos ha tocado nada. O sea, a mí... Llevo aquí dos días, lo digo en serio. No puedo sacar ni a Pelé ni a Messi. Entonces esta es nuestra última oportunidad. Player pick de icono por aquí. Si no saco aquí a Pelé, estamos fuera. Vale, vamos a tapar con Pelé en su propio player pick. Ojalá en el último, por favor. Si no sale aquí, estamos en un lío. Bien, primero... No, a ver, Cam, ni me interesa. Tiene que ser la carta metamorfa. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. A Riquelme. Vamos con el siguiente. Nah. Eusebi, a ver, es que no es mal jugador, pero... Y el último, por favor. No, no es metamorfo. Nah, no me lo creo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? En estos momentos la verdad que se me pasó por la cabeza dejar y no hacer el 99 valoración. Pero acabo de tener una idea. Tenemos en estos momentos 600.000 monedas. Y hay dos medias 99 que están un poco más baratas que las otras. Lewandowski y Benzema. Tenemos que dejarnos el club entero en intentar conseguir 1.600.000 monedas. Y finalmente lo conseguimos. Pero mirad cómo teníamos el club antes del reto y mirad cómo ha quedado. Y con esta última venta de Denis sumamos 1.667.000 monedas. Y nos va a dar para Robert... Mira, está más barato. Robert Lewandowski. Así que en el equipo hay un cambio. Del Piero lo vamos a sacar al banquillo. Y de delantero vamos a meter a Robert Lewandowski con 99 de media. Que nos deja el equipo con 28 de química y 97 de valoración. Y ahora sí, de extremo derecho. Si no meto ni a Messi ni a Pelé, ¿qué voy a meter? La respuesta la tenéis en el banquillo. No es Ronaldinho. Es Gobou. Y diréis, Rulás, es delantero. No va a dar química. Tiene segunda posición MD. Así que es la hora de la verdad. Ahora, si lo colocamos aquí y tenemos 99 de valoración, hemos hecho la mejor plantilla de la historia de los Fifas. Por favor, Gobou. ¡99 de valoración en el equipo! Parar, parar. Ahora linkeamos bien. Le metíamos un cambio de posición. Ahora sí, Gobou. ¡99 de media, 31 de química! Eso sí, esto no es todo. Antes ya he comentado que íbamos a jugar un partido. ¿Y qué consecuencias había si no ganábamos por más de 5 goles? Así que quiero mantener a todos los jugadores que me han costado mucho conseguirlos. Este era el equipo que tenía el rival. Ronaldo y Cristiano Nareu. Tiene buen equipo y le tengo que ganar por más de 5 goles. ¡Oh! Tierra y Henry para Haaland. ¡Minuto 1! ¡Minuto 1! ¡Primer gol! ¡Vamos, rápido! ¡Recoge el balón! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que he parado! ¡No! La diferencia tenía que ser de 5 goles. Es decir, teníamos que marcar otros 5. Pero rápido hicimos el segundo con Henry. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Legua! ¡Golsky! ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! ¡Buah! ¡Buah! ¡Titi! 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 Es muy superior el equipo. Es muy, 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 muy superior. Lo único había que tener cuidado por los dos delanteros que tenía. En cualquier momento me marcaban gol. ¡Tiki! ¡Estamos a 1! ¡Estamos a 1 en el minuto 16! ¡Aquí está! ¡Aquí está Lewangolski! ¡Aquí está! ¡No! Tendrá que esperar. Su portero de repente era Iker Casillas Prime. Pero aún así es que este equipo es demasiado, demasiado bueno. ¡Es demasiado bueno! ¡Es increíble! ¡Me va a tirar del cable justo! ¡Sí! ¡Justo! ¡Justo en el último gol! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Completamos el reto! ¡1-6! ¡Ganamos por más de 5 goles de ventaja! Así que 99 valoración y victoria. Si os ha gustado este vídeo, obviamente os dejo otro por aquí que te va a gustar.